Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Esta semana el internet se volvió loco ante la noticia de que dos famosos que nadie jamás imaginó podrían estar saliendo, Olivia Wilde y Harry Styles. Wilde, mejor conocida por ser una actriz y directora de cine de Hollywood, apareció en los titulares de todos los portales de la prensa de espectáculos después de ser fotografiada tomándose de la mano con el cantante de Adore You, lo que ha llevado a los fanáticos a creer que están en una relación. Sin embargo, aunque este anuncio recibió muchos aplausos por parte de los seguidores y muchos de los allegados de ambos, quienes han afirmado que los chicos están súper enamorados y hacen una bellísima pareja, aparentemente hubo alguien a quien la noticia no lo hizo nada feliz, el ex prometido de ella. Jason Zudíquez. En noviembre, se informó que Wilde y Zudíquez, quienes estuvieron juntos durante siete años y comparten dos hijos pequeños, se habían separado a principios del 2020, algo que aunque hacía que el nuevo romance fuera incómodo, no por ello lo clasificaba como inapropiado. Pero hoy parece ser que esto ha cambiado, pues una fuente ha compartido al reconocido medio The Post que los padres de dos se separaron apenas a principios de noviembre y que es precisamente la relación de Wilde con Harry la principal razón del distanciamiento. Según este informante, en efecto, Olivia y Jason estaban teniendo problemas como cualquier pareja, pero hasta el mes de octubre se encontraban intentando que las cosas volvieran a funcionar entre ellos. Jason ama a Olivia, la adora por completo, y eso es lo que hace que esto sea tan triste. Recientemente había comprado una casa en el Reino Unido, donde está trabajando actualmente. La gente cree que Harry y Olivia comenzaron a salir las últimas semanas, pero eso no es cierto. Jason se enteró del asunto de Harry y enfrentó a Olivia. Entonces ella le pidió la separación, y fue ahí que la noticia de su distanciamiento se hizo pública. Aunque el cantante y la actriz aún no han confirmado su relación, los chicos no esconden que están juntos. De hecho, han sido captados en actitud romántica numerosas veces a lo largo de esta semana. Como te informamos en otro video, Olivia contrató a Styles en septiembre para que él protagonizara su película de suspenso Don't Worry Darling, y fue precisamente en el set de filmación de dicho proyecto que ambos acabaron flechados, por lo que se lee en numerosos informes, Wilde y Styles estuvieron usando la casa del comediante James Corden, quien es muy buen amigo de él durante dicha filmación como un escondite para mantener su relación en secreto. Ahora bien, luego de darse a conocer la aparente clandestinidad del noviazgo, un veterano de la industria que ha trabajado frecuentemente con Styles ha asegurado que el chico está acostumbrado a tener aventuras con mujeres mayores, por lo que no es de extrañar que Olivia cayera rendida a sus encantos. Cuando tenía apenas 17 años, Styles salió con la presentadora de televisión, Caroline Fleck, quien tenía 31 años en ese momento. Pero no solo eso, su vida amorosa, bastante ocupada por cierto, también ha incluido un romance con la cantante Nicole Scherzinger, quien es 16 años mayor que él. En alguna ocasión, cuando tenía 18 años, al cantante se le preguntó qué edad debería tener una mujer para que él la considerara demasiado mayor para él. Cualquier mujer mayor que mi madre, respondió Styles, su madre ahora tiene 53 años. Debido a todo lo anterior, algunos creen que el romance con Olivia acabará siendo no más que otra de sus aventuras. Sin embargo, es difícil saberlo, pues a pesar de los numerosos chismes que frecuentemente circulan sobre su vida privada, Harry nunca ha dado explicaciones. Hasta ahora lo que sí parece estar claro es que Olivia está realmente muy enamorada de él, mientras que por su parte, Jason Zudíquez todavía está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Ahora sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.